Se les volvió colla hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquita que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballo de montura Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca ladina pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral La cerca de tu corral no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer rodando bajo mis patas Esta hembrita tiene dueño y no te llevará en alca Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad ella era poca cosa Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Marcelina lo mató porque no era así la cosa Ya nuestra hacienda por trancas hoy se llama la preciosa La más alegre de todas las montornadoras era la Rafaelita En un pueblo de la sierra a un lado de Sonora Se mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalaj Se vi uno al otro se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio cantame una cancioncita Pero muy bien entonada a salud de Rafaelita Cecilio le contestó esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita la sangre se me enarguese Adentro de la cantina echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la arribaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival así se acaban pasiones Ya con esta me despido con mi botella de vino Por una mancornadora pudieron dos gallos tinos Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también Adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Todo de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una frieta muy bonita Se me quedaba La frieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró Confianza me dijo Oye, no traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la frieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa frieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá colgó a la cara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Por toda la frontera Aún se escucha el ruido Su música toca y toca En los Estados Unidos Y a todo México entero Yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo Todo el país lo recuerda El municipio de Terán Donde nace la leyenda Sus familiares y amigos Aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores Y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya Vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla El mero león del corrido Con la talla de este hombre Hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos A todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas Y también del extranjero Vuela, 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 palomita Vuela por todo el estado Vuela, vuela, palomita Fue un gran soldado De la música norteña Y los corridos pesados Con su permiso señores Ya con esta me despido Los hombres que son de pueblo Siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida Mucho menos tus corridos Todo empezó por borracho Por sentirme tierno soy Pensé que sería más macho Y mírenme dónde estoy Perdí por toda la familia Mis principios y mi honor La droga me consumió Necesito hablar con Dios Aunque estoy arrepentido No sé si tendré perdón Avergonza a mi familia Su ídolo se derrumbó Maldita vicia al diablo Ya regresa ya en el viernes Porque has convertido en polvo El valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra te quiero Dios, Dios contra el diablo Para ellos no estoy enfermo La sociedad me rechazan Soy un maldito vicioso Que no quiere ni en su casa Dios mío, Dios mío, abrándate al diablo Que me lleva entre sus garras Maldita vicia al diablo Ya regresa ya en el viernes Ya regresa ya en el viernes Porque has convertido en polvo Yo, Dios contra el diablo El valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho Esa palabra te quiero Esa palabra te quiero Esa palabra te quiero Ahí en Estación Corral El municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos Irma Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mí no me conviene La vida que te andas dando Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevó el viento Compromiso no tenemos A medio ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos Muy lejos te vas Por tu mero gusto Se van las aguas Prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión al sacapulto Compromiso no tenemos Que nos lo llevamos Antes de un día Ni con la ley Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Música Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme Música No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Música Te vistes muy bien de rojo por mi no luzca el de negro Música Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia Música La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno solo un milagro me salva Música Cayó el coyote en el cuatro los cuervos visten de negro Música Sea que me vaya o me quede tienes cita en el infierno Vayanle prendiendo sirios a un cariño traicionero Música Fierro de Rodríguez Gacha dice a un caballo plateado Música Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo nadie ha podido montarlo Música Cruza el comete el espacio y va anunciando desgracia Música La peste mató al ganado y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno solo un milagro me salva Música Un asesino invisible Se desató en la región Música Asesina sangre fría no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Música Nadie le ha visto la cara solo sabe que asesina Música A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina Música Muchos que llaman soplones también les quita la vida Música A los que andan muy derechos no se ha sabido que mata Música Es un francotirador Música 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 Pero muchos que andan mal no duermen de puro miedo Saben que están en la lista del enviado del infierno Música Música En el diablo la oscuridad lo localiza su antojo Ese francotirador trae el diablo entre sus ojos Música Música Para querer detenerlo porque les estaba riendo la basura de este pueblo Música 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 Aquí estoy tras de las rejas como cualquier prisionero Música Olvidado de los míos y del mundo entero Solo tengo la esperanza de mi Dios del cielo Música Me he olvidado de a la gente como olvidan al que muere Música Pero tengo muchas fuerzas y un orgullo inquebrantable Música Que me sacara delante de este encierro interminable Música Yo he de salir de esta reja Por la mala o por la buena Música Pero les juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón Le falta mucho pa' que se muera Música Sé muy bien que mis errores son la causa de este encierro Música Pobres amigos que tenía Hoy sé que no eran sinceros Música Yo sí puedo juzgarlos Música Porque aún no muero Música 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 Juro que nunca He llorado por mi pena Porque sé que a mi corazón Le falta mucho pa' que se muera Música Se les volvió colla hormiga, un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo, iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto, las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos, siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo, pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace, no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse, un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en almorrolla Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Y le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay, pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda No sé cuántos años tengas Y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, así, así como tú Así, así, así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, 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 así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Así, 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 así como tú Hay muchas compitas que quieren contigo Hay muchas compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar Cuando me conozcas te voy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú Así, 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 así como tú Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potranca Eres potranca la vina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama la preciosa No se llama la preciosa No se llama la preciosa No se llama la preciosa Los dulicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que los hará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que los hará una dama Y que los hará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama La más alegre de todas las montornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalajas Se vi uno al otro Se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enerjece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaelita Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio se me enerjece Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallotinos Con la sangre a borbollones Al llegar a la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantares Aquí traigo la red Rosita Para ver cuánto puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Y sin raspar muerto A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar me pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Le diré Que su tierra no es esta Que los traigo de tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas Maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos Con leña verde Yo también soy asesino Envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino Pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero Me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo De Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos Para no ser revisado La droga iba escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que la droga se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiciopaya Ustedes recordarán Maldita carga del diablo Maldita carga del diablo Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de vegano Traía su pistola Super Pro Parque Americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Para vengar a su hermano Estaba Valentín feliz Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta A mi suma Ríndete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Valentín quedó tirado Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo Que Dios los tenga en el cielo El estira en el alma Que aumenta el dolor Son mis ilusiones Viviendo a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay, mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay, cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Y irás a mi tumba, irás a mi tumba Y ahí llorarás Y échenle mi compa a tu vida Ay, qué bárbaro, amigo Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro Casi nadie Mira Eres una rosa llena de rocío Si tu amor no es mío Sufrir es mejor Ay, cuando en tu ausencia No me encuentres vivo Irás a mi tumba Irás a mi tumba Y ahí llorarás Y ahí llorarás Es llena del alma Y aumenta el dolor Son mil ilusiones Mil vidas a tu lado Mi pecho se encuentra De ti enamorado Como las espinas Como las espinas Como las espinas Que tiene una flor En una disco de moda De la ciudad De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una frieta muy bonita Se me quedaba lavada La frieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar No mal me agarró Confianza me dijo Oye no traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la frieta buscaba Él la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa frieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Cuando sientas Cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De verte feliz Un rey pobre Llorando de amor Que verás por las calles Supriendo de amor Y sus ojos Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Y ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Y un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres Más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Dejaste Por ahorita ¡Gracias! Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte Báilele viejo Báilele viejo Báilele Quieren el compartido A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Tengo pleba Pero también tengo jefe A quien yo respeto Un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me va apoyando Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas en la van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Y buen billeteo se van a llevar Y buen billeteo se van a llevar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.